Esto nunca se ha hecho. ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas? ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Las Vegas, ¿eh? Las Vegas. Las Vegas. Fantástico. El robo es imposible. La seguridad del casino no se puede burlar. Estáis como cabras. Exacto. Tú tramas algo, Danny. ¿Qué? Preparas un golpe, ¿verdad? Ah, eres un ladrón y un mentiroso. Solo he mentido en lo de ser un ladrón. Necesitaréis a un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién pensáis? Un robo relámpago, ¿eh? Es ligeramente más complicado. Bien, bajamos por el ascensor sin movernos. Superamos a los guardias armados y entramos en la cámara infranqueable. ¿Se supone que vamos a salir de allí con 150 millones de dólares en efectivo? Sí. Ah. Pero estos tipos... Esto es lo más sexy que he visto jamás. Están lo bastante locos... Necesitarías a unos 10 tíos que dominaran varios timos. ¿Has entendido algo? Luego te lo cuento. ...como para montar el golpe... ¿Han llamado a un médico? ...del siglo. ¿Listos? 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 Hazlo de una vez. ¿Has comprobado las pilas? Felicidades. Eres hombre muerto. George Clooney, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt y Julia Roberts. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Del director de Erin Brockovich y ganador de un Oscar por Traffic. La banca te arruina, a no ser que la mano perfecta te llegue, apuestes a lo grande y tú arruines a la banca. ¿Has practicado el discurso, no? Un poco lo he precipitado, ¿verdad? No, me ha gustado. Oceans Eleven. Hagan juego.